... Aunque le falta el frescor de sus montañas, este guipuzcoano se ha adaptado al mar Caribe como pez en el agua. ¡Caizo, Andes! ¡Hombre, cómo estamos! ¿De Guipuzcoa de dónde? De Guipuzcoa de Saraos. Pero bueno, ya llevo unos cuantos añitos fuera, así que no sé ya ni de dónde soy. ¿Qué te ha traído? Sobre todo la falta de trabajo y las ganas de la buena vida. ¿Se vives bien aquí? Sí, sí, sí. Es como verano todo el año. Mira qué sitios. Buena comida. Se vive de lujo. ¿A qué te dedicas? Pues soy fisioterapeuta. Llevo trabajando un añito en un hospital. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llegué en noviembre del 2019, justo un poquillo antes de la pandemia. Y desde entonces, pues, cada día tengo menos ganas de volver. ¿Qué mar es este? Hay una parte de la isla que es el Caribe, otra que es el Atlántico. Se mezclan los dos. Es el mar Caribe, en teoría. Muy diferente al Cantábrico Estadaut. Hombre, un par de graditos más tiene, la verdad, pero sí, sí. El color también cambia, los peces, el coral, hay muchas cosas, sí. ¿Dónde nos has citado y por qué? Pues estamos en Gossier, que es mi pueblo donde vivo, y os voy a llevar a Llevo de Gossier para que veáis lo que es el paraíso. ¡Vascos por el mundo! ¿Dónde me traes? Bueno, pues hemos venido a Llevo de Gossier, un pequeño trocito de paraíso, y ya sabéis, cocos, playas, poca gente, esta es la vida de Guadalupe. Vamos, que te acuerdas de Zarao todos los días. Más o menos, más o menos, el frío lo he hecho de menos, pero esto es otra cosa, con la playa de Zarao no tiene nada que ver. Oye, qué salvaje. Sí, sí, es naturaleza total, no tiene otra cosa. ¿A quién tenemos aquí? A los únicos habitantes de la isla, pollos y patos, no hay otra cosa aquí. Antiguamente vivía el farero, pero hoy en día ya apenas hay nada, solo hay pollos. ¿No habita nadie? Vivir, vivir, no vive nadie. Antes de la llegada de Colón, pues sí que estaba habitada y está demostrada que vivía gente aquí. ¿Los arahuacos? Arahuacos también, es verdad, conocidos como arahuacos, que eran un pueblo bastante guerrero, pero bueno, buena gente en teoría. ¡Vascos por el mundo! ¿Estáis de vacaciones? Sí. ¿De dónde sois? Bordeaux, de París. Esta isla es muy desconocida, los franceses os lo tenéis muy callado, es un secreto. Sí, sí, sí. Es bonito, es bonito. Bueno, país vasco en España. Salvaje. El ron. El ron. Sí, se bebe el ron. ¡Vascos por el mundo! ¡Adiós, Agur! Se está bien aquí en el paraíso, ¿eh, Ander? La buena vida, es verdad. ¿Pero cómo va a estar esto despoblado? ¿Va a tener que venir un vasco a poblarlo? Está muy lejos, está un poco isolado. ¿Traemos aquí a una vegetaria o qué? A una vegetaria que son más trabajadores que los de Zaraf, pues seguramente sí. Bueno, ¿qué? ¿Te vas a animar, no? ¿Un bañito o qué? Oye, con este color. El color turquesa como tus ojos, casi. Ah, más o menos, vaya piropo, vaya piropo. No, pero ya ves, esta temperatura no la tenemos en Zaraf. Esto está tan calentito que en Euskadi diríamos otra cosa, ¿no? Yo creo que ni en verano tienes esta temperatura del agua, así es que hay que aprovecharlo. ¡Vascos por el mundo! Bueno, Ander, ¿pero qué ha pasado? ¿Se nos está torciendo el día o qué? Pues ya ves, aquí sol, lluvia, cambia enseguida. ¿Y cuánto tiempo llevas fuera de Zaraf? Pues más o menos siete años desde que me escapé. También estudié en Reus, en Cataluña. Volví a casa, no había trabajo, así que tuve que exiliarme a Francia. ¿Y dónde nos llevas? Pues estamos en Gran Ter y nos dirigimos a Baster, que es lo más salvaje, más selvático y lo más volcánica, porque en medio de la isla existe el volcán de la Sufía. ¡Vamos a lo verde! Sí, a lo verde total, hoy la selva te va a encantar. Oye, Ander, ¿está cayendo Chirimiri o qué? Aquí, en el Caribe, llueve a mares también, aunque no lo parezca, no hay solo sol. Para que esté tan verde y tan selvático necesitas lluvia porrón. ¿Dónde nos traes? Pues estamos en el Parque Nacional de Guadalupe, que es una reserva de la Bióspera, de la UNESCO. Y como podéis ver, es todo selva, vegetación a tope, solo falta Tarzán. Y os voy a hacer visitar la Chute de Carbet, que son tres cascadas con más de 100 metros. ¿Qué me dices? Te va a encantar. No sé si se van a ver con la bruma que tenemos, pero lo vamos a intentar. Esto parece Euskadi. Euskadi tropical. Bueno, pues bienvenido a la Catarata de Carbet. ¿Qué te parece? Oye, es muy alta, ¿eh? Sí, sí. Es la más grande de la isla. Llega a medir hasta 120 metros. Y como puedes observar, tiene una cantidad de agua hoy que da gusto. Se nota que ha llovido y que está lloviendo. Sí, sí, sí. Está lloviendo mucho, por eso tiene tanta agua. ¿Y hay otras dos como esta? Sí. Hay una más arriba y otra más abajo. La cascada es tan impresionante que el mismísimo Cristóbal Colón se quedó maravillado con esta cascada. Y en su segundo viaje a las Américas descubrió este sitio. O bueno, esto hay que inmortalizarlo como Colón en el cuaderno y bitácora. El cuaderno y bitácora Vascos por el Mundo. Una, dos y tres. ¡Vascos por el Mundo! Bueno, ¿es preciosa o qué? Me encanta. Es la segunda vez que hemos venido, pero la primera con lluvia. Ah, la otra vez se vería mejor. Sí. Pero este también tiene su encanto. Sí. ¿De dónde eres? Navarra, Tudela. ¿De Tudela? Sí. ¿Y qué asuna tú le dan aquí? Por amor, me he venido. ¿Cómo que por amor? Me casé con un frances que le destinaron aquí y aquí que nos hemos venido. ¿Y cuánto tiempo lleváis? Diez años. Casados, pero aquí hace no es un mes. ¡Vascos por el Mundo! Os traigo a un sitio maravilloso, a los baños calientes del Chud de Carvé. ¿Y por qué nos traes aquí? Bueno, os he traído aquí porque en Euskadi he hecho mucho de menos el monte, porque suelo ir mucho con mis amigos y con la familia a buscar setas, al monte, a pasar el día. Y esto es lo más parecido que tenemos aquí. Siempre con mi padre o con mi tío, siempre con mis abuelos también he ido. Y ahora los de la cuadrilla también se han aficionado. Así es que es un buen plan como para robar setas a los navarros. Bueno, vamos a ver si vemos alguna seta. Venga. Ander, ¿te has propuesto matarme o qué? Se te ve bastante de ciudad, ¿eh? Se me ve, se me ve. ¡Hostia! Esto es de alto riesgo, ¿eh? ¡Qué va, qué va! Ahora te doy una mano y enseguida pasamos. ¡Epa! ¡Wow! Oye, ¿y por qué no nos has traído hasta aquí? Bueno, pues porque hay unos baños calientes en mitad de la selva. ¡Wow! Es como el Amazonas, pero un poco más pequeñito. Bueno, ¿a quién tenemos aquí? Bueno, pues os voy a presentar a mi compañera de viaje, Leire. Hola. Que lleva conmigo muchos años y recorremos el mundo juntos, viajamos juntos. Caixo Leire. Hola, Pedro, ¿qué tal? De Guipúzcoa, ¿de dónde? De Urrechu. ¿Y cuánto tiempo llevas ya aquí? Pues llevamos desde noviembre de 2019, así que ya llevamos año y medio, un ratillo, sí. ¿A qué te dedicas? También soy fisio y trabajo en una clínica, en un pueblito de aquí, de Mar Gallar, se llama. ¿Es el primer destino juntos? No, antes ya habíamos estado en Francia, en la Isla Reunión, en Córcega y ahora pues nos toca Guadalupe. Compañera de viaje, solo. Y algo más. ¿Algo más? ¿Seis pareja, no? Exacto, somos pareja ya desde la uni, así que ya llevamos bastante tiempo juntos y ahora pues eso, disfrutando un poco de la vida, viajando y currando a la vez. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a darnos un baño o qué, Pedro? Claro. Oye, ¿qué particularidad tiene este agua? Pues es un agua que está caliente por el volcán, sale directamente desde debajo de la tierra, tiene un poco de azufre. Pero la particularidad de esta es que hay muchas amebas, entonces la cabeza nunca hay que meterla por estas amebas. Pero si no es una gozada. Pedro, ¿qué tal en el paraíso? El agua está calentísima. Sí, 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 sí. Igualito que Urrechu, ¿eh? Más o menos. Lo único por lo verde, si no... ¡Vascos para el mundo! Bueno, pues después del ejercicio de la mañana, un poco de mar, un poco de relax, esto es el faro de Villefort, que es un punto de vista magnífico para poder ver las santas. Bueno, ya que estamos en el fin del mundo, vamos a pegarnos un bañito, ¿no? ¿o qué? Leire, ¿te atreves con nosotros? Ahí os dejo a vosotros. ¡A vos! ¡Este es profesional! ¡Gerian! Gracias. Te he traído a un sitio precioso para hacer snorkeling y a ver si vemos alguna tortuguita o alguna morena o un poco de coral también, que seguro que no has visto nunca. Oye, ¿aquí se están tirando o...? Sí, esto parece el puerto de Zaraf, como yo andaba de pequeño, igual, igual. ¿Te haces tirar desde la alta? De la alta no creo, que parecía eso un poco peligrosillo, pero sí, de la mitad, sí, ningún problema. ¿Vamos para ir? Venga, va. ¡Vamos, todo el mundo! Bueno, ¿qué tal ha ido el buceo? Súper bien, todo color, todo pez, mucho coral también y por suerte no hemos encontrado ningún tiburón. Así es que... Muy bien. Es una suerte vivir aquí en el paraíso, ¿no? Sí, como ves, estamos en el monte y en media hora estás otra vez en el mar. Así es que esto es maravilloso. Después de un año y medio aquí en la Guadalupe, ¿qué es lo que extrañas? Pues los amigos, un poco la familia también, la fiesta, que se echa de menos también y el buen comer, ¿cómo no? Pues me parece a mí que ellos también te echan de menos. Bueno, Ander, a ver, a usted, ayer, 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 ayer. Y si la gente tiene que ir ayer, 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 ayer. Joder, todo el mundo es de la Real, ¿eh? Me cago en la leche. ¿Y tú? Yo de la Leti, por si acaso. Oye, ¿quieres mandarles también un saludo tú a ellos? Sí. Que vengáis vosotros aquí a visitarme, que ya va siendo hora. Joder. ¿No han venido? Todavía no, todavía no, pero bueno, espero que con las mejoras del COVID y así, que vengan pronto. Ander, yo aquí te veo muy a gusto, pero te tengo que preguntar. ¿Volverás a Sadao? Cada vez lo veo más lejos, así que por ahora me quedo aquí. ¿Te quedas aquí? Sí, 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 claramente, mira. ¡Dale! ¡Adiós! ¡Aúl!